No era Batman ni era la exhibición de Drácula. Era la presentación de las aventuras de Pirulo en el Teatro Municipal de Río Cuarto y todo se perturbó por una invasión de murciélagos en el máximo coliseo que tenemos en nuestra ciudad, en el Centenario Teatro Municipal. Hicieron funciones desde el día jueves en adelante, porque afortunadamente les va muy bien con esta obra que es protagonizada por un ventríloco de Berrotarán y por nuestros amigos Iván y Gerardo Coniglio. Hicieron temporada en Carlos Paz y volvieron al pago a Río Cuarto para presentarse. Se vendieron entradas el jueves, se presentaron jueves, viernes, sábado y el día domingo en medio de la obra los sorprendió esta invasión de murciélagos durante algún momento. Eran muchos, primero fueron dos o tres y después ya fueron una decena o algo más que empezaron a aparecer allí en el escenario. Obligó de hecho incluso a los protagonistas de la obra a hacer menciones sobre esto que estaba pasando en el teatro. Estos murciélagos que revoloteaban allí y que les generó una incomodidad a los artistas que estaban en escena, pero también al propio público que empezó a ver esta situación muy preocupada. Sí, desde el escenario por lo menos los artistas veían que había gente que preocupados por esto y porque los murciélagos no terminaban de revolotear en este área del teatro decidieron retirarse. O sea, no era un murciélago, eran varios. Esto lleva a un interrogante, entonces no hay mantenimiento ahí en el edificio del teatro municipal. Bueno, no es la primera vez que el teatro municipal tiene invasión de murciélagos. Pero nunca tantos, claro, nunca tantos. Claro, o al menos durante un espectáculo que se vean tantos, así como quedaron registrados en estas imágenes de la gente, del propio público que estaba en el teatro municipal. Aparte vos sabés que los murciélagos pueden transmitirle rabia. Entre otras enfermedades, ¿no? Entre otras enfermedades, o sea que no es una anécdota esto, es algo para tomar cartas en el asunto.